La mañana de este domingo 19 de febrero se llevó a cabo la segunda edición del Raúl Alcalá Challenge, teniendo como punto de partida el Zócalo de la ciudad de Oaxaca. Desde muy temprana hora se dieron cita a cientos de ciclistas de nuestra entidad y de otros estados para participar en esta competencia con el ánimo de formar parte de este gran evento, donde se compitió en un recorrido que puso a prueba la resistencia de los ciclistas por la zona mezcalera de Oaxaca. En entrevista para MBM Digital, el director del Instituto del Deporte de Oaxaca, Arturo de Jesús Chávez, resaltó y agradeció la participación de la ciudadanía oaxaqueña en este magno evento, reconociendo de igual forma el impulso y apoyo del ciclista Raúl Alcalá, medallista olímpico mexicano, por ser parte de este proyecto. Muy contento por la participación de las y los ciclistas, considero que es un evento de suma importancia y que reúne a ciclistas no solo de Oaxaca, sino del interior del país. Tenemos un aproximado de 200 ciclistas, la verdad es que la participación ha sido bastante importante, sobre todo porque no es una posibilidad de que nuestros ciclistas oaxaqueños tengan la intervención en eventos de esa magnitud y participar con ciclistas experimentados. La verdad es que hemos entrado con todo el ánimo, toda la actitud y las ganas de trabajar. Creo que hay un equipo de trabajo bastante consolidado, hay un equipo de trabajo que lleva mucho tiempo con la experiencia en el deporte y eso es muy importante porque facilita la intervención y la inclusión de muchos promotores, de muchas personas que se encargan de realizar actividades deportivas y eso nos facilita y nos abre las puertas en muchos ámbitos. Van a hacer el recorrido hacia la columna y van a subir hasta llegar a la sierra. La verdad es que es un aproximado de dos horas, es una distancia que realmente es desgastante, los ciclistas están preparados para eso y bueno, vamos a estar esperando en lo que es la meta y a algún costado del estadio de béisbol. Invirtamos a todos los deportistas, a todos los promotores que podamos realizar más eventos como estos, decirles que el respaldo del gobierno del estado siempre va a ser permanente y sobre todo vamos a buscar las facilidades para que se puedan organizar de manera que podamos lograr buenos resultados como lo hizo este evento. Por su parte, Raúl Alcalá agradeció la gran respuesta que ha tenido el pueblo oaxaqueño en estas competencias y la disposición del gobierno estatal, por lo que señaló que continuarán fomentándolas para atraer al turismo deportivo en beneficio del pueblo oaxaqueño. Nos sentimos tan orgullosos porque es la segunda edición que se realiza aquí en Oaxaca, la cual hemos tenido muy buena respuesta por parte de las autoridades, por parte de los patrocinadores como lo es Mayordomo, Mayordomo es el que es el principal impulsor del ciclismo aquí en Oaxaca y eso nos da mucho gusto porque tenemos esa respuesta. Hay mucha gente de la ciudad de México, de Puebla, de otros estados y que eso trae derrama para el estado y trae movimiento para el apoyo del ciclismo y también el turismo que es muy importante, que es lo que una ciudad como Oaxaca, eso lo hace, enriquece mucho este tipo de eventos. Tenemos una distancia de 70 kilómetros que es el medio fondo y de 120 que es el fondo largo. Es un evento donde base a tus retos, base a tus condiciones puedes obtener el resultado para poderlo realizar, es un evento de retos personales y entonces eso, y también hay un segmento de carrera de 40 kilómetros que es donde la gente va a poner toda su preparación que vino a hacer aquí para este evento el día de hoy. Lo hacemos con mucho gusto aquí en Oaxaca porque dependemos mucho de que la gente tenga la intención de participar y hemos visto que la acción aquí en Oaxaca ha sido bastante positiva para nosotros. Con información de Luis Rojano e imágenes de Osvaldo Borja, MBM Digital.